¿Me puede dar por favor el peso de los pepinos? Dos kilos y medio y un kilo ochocientos. ¿Y cuánto es lo que miden? Este cuarenta y cinco centímetros, este cuarenta y dos. ¿Cuántos pepinos fueron los que salieron de ese tamaño? Aproximadamente seis. Seis. ¿Qué es lo que va a hacer usted con los pepinos? Comérmelos. ¿En dónde se sembraron estos pepinos? En el rancho del consentido. Dice usted que fueron... En Coahuila. En Coahuila, pero no se utilizó fertilizante ni nada. No, nada. Fue natural.